Estos botines de la década del 50, del 60, nos transportarán a nuestra próxima leyenda. Son los botines Eiza Aguirre. Un antiguo botín de cuero y suela de 7 estoperoles, modelo Super Botina Eiza Aguirre, de fabricación chilena. Quien producía estos zapatos era el padre de Luis Armando Eiza Aguirre, quien vistió la camiseta número 2 de la selección mundialista de 1962. En esa época eran muy famosos los botines Eiza Aguirre, aunque la marca oficial era Alonso con estoperoles 4x2 montados sobre base de fibra, tal como estos. ¿Qué nos facilitó esta reliquia de la historia deportiva? Es un coleccionista acérrimo. Agradecemos la gentileza de César Vázquez. Quienes deseen contactarlo pueden escribirle al mail que aparece en pantalla. A continuación revisamos la historia de un hombre que figura en la Galería de los Astros de Categoría Mundial. Es Luis Fifo Eiza Aguirre. Luis Armando Eiza Aguirre ocupa un puesto relevante entre las míticas figuras de la década dorada del ballet azul y la selección nacional donde jugó dos mundiales en 1962 y 1966. Lateral derecho inteligente, sagaz, recio, dueño de una velocidad inusitada para la época. Por sus características, reconocido por ser el primer lateral volante del fútbol chileno. Era picado, era ganador. No me gustaba perder. En su época se le llamaba lateral y ahora se le llama lateral volante, pero siempre hubo jugadores que se alentaron a su época. Era un lateral de los primeros laterales que podían convertirse en punteros. Es parte de la columna del legendario ballet azul, en ese periodo de esplendor donde el equipo ganó cinco campeonatos en las temporadas 1959-1962, 64-65 y en 1967. Figuró como un adelantado sus tiempos y destacó pronto en los ojos del técnico Fernando Riera que a fines de los 60 entraba en el proceso preparatorio para la Copa del Mundo. Pasaron tantos jugadores en la selección que en la final tenían que quedar 25. A todos les dio oportunidad. A los de edad, a los que son jóvenes, a los que no son jóvenes. A todos les dio la oportunidad. Dejó afuera jugadores buenos porque no se adaptaban a la disciplina que él quería imponer. El 26 de marzo de 1959, con apenas 19 años, da un salto perfecto. Viste la camiseta de la selección nacional, atraviesa por un momento de excepción. Es titular indiscutido en los campos que juega. Luis Aguirre es llamado a la selección mayor por Fernando Riera, el campeonato sudamericano de 1959 y debuta por la selección sin haber jugado nunca por la Universidad Exiles. Fernando Riera lo vio como juvenil, es su selección juvenil. Luis Aguirre integra la selección del Mundial de Chile en 1962. La pelota empezaba a rodar. Juega los seis partidos del evento en que el país obtiene el histórico tercer lugar. Destaca por su conocimiento de juego poco común, por su agilidad para ir y volver en un puesto que en esos años no traspasaba la mitad del campo. Luis Armando Izaguirre es sencillamente un adelantado a su época. FIFO pasaba, verte goles, creaba muchas ocasiones, un jugador que tenía una gran velocidad y regresaba a la misma velocidad con Kido. Figuraba permanentemente en los objetivos de cualquier entrenador que quisiera tener variantes en un equipo. Pasaba la mitad de la cancha y era un puntero diestro, veloz, habilidoso y con buen remate. No le daba distancia, cuando la tomaba la pelota, aquí está y seguía, ya está y tú la tomás y seguía. Era tan rápido que llegaba ahí al tiro al lado y no te dejaba pasar. Marcaba los punteros, era picado, porque para el fútbol hay que ser un poquito picado. Era tan picado que una vez protagonizó un incidente con un compañero, un huachipato, se peleó con un paraguayo. No, fue una cosa del fútbol, ya. Se pelearon en la cancha, lo expulsaron a los dos y después se pelearon en el camarín. La pelota larga, yo voy ahí y él sale y pega, 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 el pelotazo en la cabeza. Ah, le dije todo. Tronco, maraguayo, tronco, indio, y todo lo que le dije.